Una tarjeta nueva y de color verde en el fútbol. La serie B italiana hizo historia al incorporar un nuevo elemento en el mundo del fútbol. Esto se llevó a cabo en el partido entre Spezia vs Bari de la serie B italiana de fútbol al incorporar por primera vez una tarjeta verde en un partido de fútbol. La nueva tarjeta es opuesta a las tradicionales amarilla y roja. Tiene como finalidad señalar los buenos actos de los jugadores. Esto quiere decir que acciones como sacar un balón de la cancha para que un jugador lesionado sea atendido o corregir una decisión incorrecta del árbitro, los que hagan esto serán merecedores del cartón verde y al final del torneo el jugador con más tarjetas será premiado y recompensado. El presidente de la serie B, Andrea Oboti, mencionó El jugador tiene un valor exclusivamente simbólico. Queremos dar más espacio a los buenos comportamientos, subrayando la carga educativa porque todo lo positivo que ocurre sobre el campo se refleja en los aficionados. La tarjeta plantea incentivar el fair play o juego limpio. Eso es todo amigos, si te gustó el video comenta y comparte tu opinión y escríbelas en los comentarios y si quieres estar bien informado de nuevos videos suscríbete y si quieres saber más sígueme en mis redes sociales donde encontrarás noticias, curiosidades y muchas cosas más. Gracias por ver este video.